Cambiar de opinión es lo mejor que te puede pasar en la vida. De alguna forma u otra, creo que el mayor mal del ser humano, y del cual espero siempre estar alejado, es el de la incapacidad de hacer preguntas, y la incapacidad de cambiar de opinión. El costo de consumir de forma inconsciente todo lo que los algoritmos nos ofrecen es muy alto, porque en el fondo, dejamos que alguien más piense por nosotros, y es así como la curiosidad se va desvaneciendo, y con ella, nuestra capacidad de cambiar de opinión ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Te invito a suscribirte gratuitamente a mi newsletter, donde cada semana te envío a tu email una pregunta para pensar, cuestionar, aprender y cambiar de perspectiva. Si te interesa, ya sabes qué hacer, ve a los links que están en la descripción de este episodio, y listo, comencemos. Cambiar tu opinión es lo mejor que te puede pasar en la vida, no solo porque adquieres nuevos conocimientos, sino porque te hace una mejor persona. Cada vez que cambias de opinión, evoluciona tu forma de pensar y tus acciones cambian. Al descubrir en los demás algo que no sabes y que es diferente a tu perspectiva, aumenta el valor de tu vida, porque en ese momento reconoces que no eres alguien acabado, que necesitas de los demás y que las ideas de los otros importan. Cuando somos niños, todo esto es mucho más fácil porque estamos en una constante construcción de pensamiento y personalidad. Entonces, todas las opiniones que nos topamos en nuestro pequeño mundo son válidas e importantes. Pero llega un momento en la vida cuando crecemos en el que, de forma inconsciente o tal vez de forma descuidada, creemos que no necesitamos aprender más o que, con lo que sabemos, es suficiente porque da hueva andar cambiado de perspectiva todo el tiempo, cuestionando todo o salir de nuestra seguridad. Esto sucede casi naturalmente porque nos estacionamos en un sitio cómodo, en un lugar seguro o en una zona que nos hace sentir bien. Y es en ese lugar o momento cuando dejamos de preguntar y cuando nos encerramos en nuestra persona. De alguna forma u otra, creo que el mayor mal del ser humano y del cual espero siempre estar alejado es el de la incapacidad de hacer preguntas y la incapacidad de cambiar de opinión. En ocasiones, esta actitud de permanecer donde se está no es tan voluntaria. Hay personas que al ver, escuchar o leer a otras personas pierden su confianza creyendo que ya no tienen nada bueno que decir, así que se convierten en simples consumidores desde podcasts, videos, blogs, newsletters, etc. Debo confesar que yo fui uno de ellos por mucho tiempo. Durante varios años, me la pasé consumiendo contenido, según yo, aprendiendo. Pero lo que en realidad estaba haciendo era manteniéndome en mi zona de confort, donde solo escuchaba y leía lo que me gustaba y ya. No había otro punto de encuentro con otros que cuestionaran lo que hacía o lo que estaba escuchando o viendo. Algo que sí se da cuando comienzas a compartir lo que piensas. Y para hacer eso, debe existir una buena dosis de confianza y de apertura en cada uno, pues atreverse a preguntar y atreverse a ser cuestionado y sobre todo a cambiar de perspectiva, pues cuesta. Adam Grant, un psicólogo famoso de Estados Unidos, tuvo una experiencia sorprendente cuando Daniel Kahneman, un gran científico del comportamiento humano, le dijo, a nadie le gusta estar equivocado. Pero disfruto haber estado equivocado porque significa que ahora estoy menos equivocado de lo que estaba antes. En otras palabras, agradeció que el otro le mostrara su ignorancia. No dejó que su ego o su inteligencia lo vencieran. Había en el fondo de Daniel una pregunta que lo dispuso a aprender de otros y era, ¿qué puedo aprender de esta persona? Al día de hoy, las posibilidades de aprendizaje son infinitas. Prácticamente se gogleas cualquier palabra, aprendes algo nuevo. Que sea útil o inútil, eso ya es diferente. Lo que puede resultar eficaz es que si dedicas un poco de tiempo a curar con criterio el contenido que consumes en internet, puedes descubrir grandes fuentes de conocimiento a las que jamás hubieras tenido acceso si no tuvieras internet. Esto es una práctica que yo tengo. Si tú vas a mis redes sociales a ver las personas a las que yo sigo, verás que no son más de 300 personas. Y dentro de ellas encontrarás a pensadores, a diseñadores, a comediantes y otras personas o cuentas que me inspiran. En realidad, sigo a muy pocas personas de la vida cotidiana porque yo he decidido que si voy a perder el tiempo, entre comillas, en redes sociales, pues quiero que durante ese tiempo encuentre algo valioso, algo que me despierte una idea, una emoción, una pregunta, no lo sé. En otras palabras, busco dentro de lo que cabe darle un propósito al contenido que me sugieren los algoritmos de redes. Porque en los últimos meses he descubierto que subestimamos mucho el valor de nuestro tiempo. Parece que damos por hecho que viviremos una eternidad o que el tiempo que invertimos en internet no importa mucho. Así que no nos tomamos la molestia de curar el contenido que consumimos en redes y dejamos que las sugerencias tomen el control porque se supone que nos van a recomendar cosas que nos gustan. Pero realmente ¿quién sabe qué es lo que quiere en esta vida? O mejor aún, ¿quién puede saber con toda seguridad qué es lo que necesita? El costo de consumir de forma inconsciente todo lo que los algoritmos nos ofrecen es muy alto porque en el fondo dejamos que alguien más piense por nosotros y es así como la curiosidad se va desvaneciendo y con ella nuestra capacidad de cambiar de opinión. La burbuja digital que inflamos con cada like con cada follow con cada subscribe con cada view nos encierra en el sesgo de confirmación que limita nuestra oportunidad para cambiar de opinión para pensar diferente y con eso mejorar nuestra vida. Esto por fortuna está bajo nuestro control. Hoy mismo puedes curar el contenido que sigues en internet y controlar mejor las cosas a las que les das like o las cosas que ves y puedes utilizar mejor también el buscador en lugar de las sugerencias. Claro, si lo quieres porque la verdad son muy pocos los que quieren confrontar sus ideas, proyectos o sentimientos con otras personas que piensen diferente o son muy pocas las que quieren buscar contenido. Prefieren mejor que se les sugiera. Yo soy de esas personas que piensa que si en lugar de abrirte a las perspectivas distintas te cierras pones en evidencia tu incapacidad intelectual y emocional. Esta incapacidad la padecen, creo yo, personas que son incapaces de cambiar de opinión. Pero afortunadamente dicha discapacidad tiene cura haciendo preguntas y buscando algo nuevo que aprender en los demás y en la realidad que nos rodea. Si tu curiosidad está apagada y ya no buscas cosas en tu vida o si ya no has cuestionado tu forma de pensar básicamente eres un zombie un muerto en vida. Si por alguna razón también sientes que no has avanzado en tu vida o que te sientes estancado o te sientes justo como un zombie hazte preguntas aprende algo nuevo cuestiona tu forma de pensar busca y encontrarás. Bien gracias por llegar al final de este episodio por favor escríbeme por Instagram o por Twitter qué tal te va con estos cambios y si necesitas ayuda ahí estaré para lo que necesites. Bien no olvides suscribirte al newsletter para seguir reflexionando te mando un abrazo nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¡Gracias!